Muy bien, vamos a iniciar con nuestra hora de relación lógico-matemático que nos corresponde el día de hoy y vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Ivana. ¡Dónde está Ivana! Hola Ivana, buenos días Steve. ¡Nadie está Joanne! ¡Presente! Gracias, Christel Cordero. Mía Fuentes. Mía Fuentes. Ani Gavilanes. Christopher González. Christopher González. Jorge. Taí. Mía Muñoz. Gracias, Taí. Sheila, Yoeli. ¡Mí! ¡Charlotte! ¡Mía Muñoz! ¡Mía Muñoz! Gracias, Mija. ¡Presente! Pinargote. Gracias. ¡Séntenme! ¡Séntenme! Jadie. Rafa. ¡Liam! ¡Séntenme! ¡La queremos mucho con nuestros corazones! ¡Con nuestros corazones! ¡Con nuestros corazones! ¡Con nuestros corazones! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Liam, no! ¡Iker Lucas! ¡Doménica Zurita! ¡Presente, soy este gracias Rafa ok vamos a compartir nuestro material del día de hoy que nos toca trabajar sobre recolección de datos que se viene a nuestra mente cuando decimos recolección de datos a ver díganme ¿qué es recolección de datos? encontrar números encontrar números ¿qué más puede ser recolección de datos? ¿qué más quiere decir recolección de datos? a ver encontrar los datos encontrar los datos ¿pero datos de qué? ¿cómo qué? ¿qué datos? mis objetos 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 ya muy bien objetos cosas acciones personas personas gatos como gatos mis como gatos gatos no es mismo que dijimos gatos dijimos datos ya ya muy bien pero verificar diferentes objetos vamos aquí tenemos nuestra destreza del día de hoy nos dice identificar eventos probables y no probables en situaciones recolección de datos reconocer situaciones del entorno los diferentes problemas tanto monetarios como de tiempo mire usted entonces ¿qué referimos con recolección de datos? ¿qué es la recolección de datos? mi espera en su material de la semana usted tiene su taller número uno vamos a iniciar desde el taller número uno vamos a partir del taller número uno busque el taller número uno por favor vamos a iniciar trabajando ya de una vez a la aplicación porque esto se entiende realizándolo busque esta hojita número uno de nuestra asignatura que estamos trabajando de relación lógico tenemos que tener con todo pegado ¿cómo? ¿cómo? primero encuentre la hojita ya voy a aclarar tengo la hojita aquí tengo la luz en rayo aquí tengo la hojita tengo la luz en rayo mire ¿cómo se llama esa hojita? ya este es el taller número uno de relación lógico-matemático ¿cómo se llama esa hojita? vamos a ver mire aquí dice ¿cuántos hay? estos que están aquí présteme atención silencio en los micrófonos por favor primero presta atención a la miss luego usted lo va a trabajar y me va a dar respuesta esto que está aquí voy a hacerlo más grande ahí esto que está aquí me dice que son una hojita con varias imágenes ¿verdad? con varias imágenes si usted se da cuenta que hay pulpos ballenas tapos venados perdón renos ñandú ¿verdad? aquí al ladito mire voy a hacerlo más grande aquí al ladito hay una tabla espérenme un ratito aquí hay una tabla estos que están aquí son los datos que me están pidiendo mediante estos pictogramas que representan acá ¿verdad? recuerden que mi imagen es un pictograma entonces me dicen aquí dice animal que animal me están preguntando hay un micrófono abierto silencia el micrófono por favor que animal me están preguntando me dice conteo y me dice total conteo y total conteo y total miss ¿qué es conteo? animal ya sabemos que representan a los animalitos que está acá conteo es cuando yo voy ubicando unos identificadores o unos palitos una marquita una señita por cada elemento que vea de ese grupo por ejemplo ¿qué es esto? un pulpo un pulpo entonces donde está el pulpo yo pongo una rayita ¿qué es esto? un delfín un delfín bueno yo creía que era una ballena un delfín pongo una rayita ¿qué es esto? ¿qué cosa? sí ¿qué es esto? otro delfín entonces pongo otra rayita ¿qué es esto? otro delfín entonces un palito más al delfín primero presta atención ¿qué es este? un reno un reno entonces una rayita al reno ¿qué es esto? un pulpo una rayita al pulpo hasta el momento ¿tenemos algo en el zapito? un zapito ¿tenemos algo? no ¿tenemos ñandú? tampoco seguimos ¿qué es esto? pulpo pulpo una rayita más al pulpo ¿qué es esto? un ñandú ñandú una rayita ñandú ¿qué es esto? un delfín una rayita al delfín esta otra rayita al delfín esto un sapo una rayita al sapito a la ranita esta un tapo un reno un reno un reno un sapo sapo popo este un reno una rayita al reno este un pulpo una rayita al pulpo este un reno un reno una rayita al reno este un pulpo una rayita al pulpo este un sapo una rayita en el sapo este ¿cómo se llama? ña este una rayita en el sapo este pulpo ñandú ahí están todos ahora sí una vez que yo vi mis datos ya voy mi amor ya vi mis datos ya les fui colocando rayitas por cada elemento cuento cuántos tengo uno dos tres cuatro ¿cuántos renos tengo? cuatro 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 ¿cuántos renos? tres 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 ¿cuántos sapitos? tres 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 sapitos también seis mis de pulpo seis seis pulpos seis ya vamos a ver tres aquí tengo dos cuatro seis pulpos y dos cuatro seis mira equivocamos es estadística muy bien lo que pasa es que en nuestro nivel todo es combinado relación lógico-matemático sí pero esto es estadística muy bien a esto llamamos recolección de datos cuando empezamos a tener diferentes valores de cada uno de los elementos que nos consulta aquí si alguien a usted le pregunta bueno y en tu investigación de los animales ¿cuántos pulpos encontraste? usted qué va a decir ¿cuántos pulpos encontró? seis seis el pulpo ganó mil el pulpo ganó ¿cuántos ¿cuántas ranitas encontraste en tu investigación? tres tres ¿cuántos renos encontraste? cuatro 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 renos cuatro renos hay aquí ahora si sumamos todos estos datos ¿cuántos animales tendríamos? ¿quienes sumar? seis a ver vamos a ver vamos a ver cuatro más tres cuatro cuatro más tres siete 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 más tres diez diez perfecto ponemos los primeros diez veintiuno veintiuno ya muy bien diez más seis ocho nueve diez más seis ahora diez diez no diez más seis diez seis eso dieciséis aquí no hay nada abajo dieciséis ahora ese dieciséis que tenemos más cinco ¿cuánto sería? seis más cinco veintiuno once aquí llevo uno uno más uno dos ¿cuánto me da entonces? veintidós veintiuno 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 sé qué quiere decir que en mi investigación veintiuno a mí a mí a mí a mí amaditos aquí en el otro lado lo que está en el cuadrito de aquí no tiene cuadradito aquí afuera esto de aquí también le pongo rayitas como usted le puso ahí arriba no 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 le pongo rayitas porque yo para que usted lo vea ya en el otro sí vamos a empezar a trabajar perdón póngale ahí así total veintiuno así abajito del cuadrito como yo le he puesto total veintiuno así diríamos ponemos las rayitas ¿eh? ponemos las rayitas que usted ha puesto ¿cuál rayitas? estas no no las pongo no las otras claro es que eso tiene que llenar pues esto es una tabla de datos esto es una tabla de datos aquí llenamos los datos que nosotros obtenemos de esta investigación entonces en la parte de conteo claro que sí que debe de poner esos palitos usted debe de colocar esos palitos en su tabla de conteo quiere decir que si yo le pregunto en tu investigación hola en tu investigación que realizaste de los animales ¿cuántos animales viste en total? ¿usted qué me va a decir? ¿cuántos animales? veintiuno veintiuno claro que sí veintiuno me va a decir ¿verdad? veintiuno veintiuno de los cuales cuatro fueron renos tres fueron ñandú tres sapos seis pulpos y cinco delfín para mí son ballenas pero bueno ¿ya? a mí se me parece tiburones no el tiburón no es parece un ballena va así que vamos copiando pasamos a la siguiente todo lo que yo le he puesto aquí usted tiene que colocar todo las rayitas los números el total la cantidad que está aquí todo tiene que copiar igualito vamos copia le regalo tres minutitos y tenemos que ir usted esta cuchara que aquí y que todo lo que le he puesto aquí todo todo copie le regalo Y ya terminé eso, Jadie, mire. Muy bien, Jadie, espérame un ratito. Aquí yo le espero a mis compañeros y a usted, porque yo ya sumé la de abajo. Sí, ya terminé, Jadie, mire. Muy bien, Sheila, ¿me esperas un ratito? Ah, y el de abajo también, ya, pero espérense, no se adelanten, espérenme. Sí. Muy bien, yo terminé la pata de arriba y la pata de abajo, soy Thaís. Muy bien, Thaís. Estás como Sheila, se me adelantan. Espérenme, espérenme, espérenme. Sí, ya terminé, sí, Doménica. Muy bien, Doménica. Sí, Ivana. Muy bien, Ivana. Muy bien, Ivánita, muy bien, Ivánita. Sí, muy bien, Ivánita. Muy bien, Ivánita. Muy bien, Ivánita, muy bien. Ya, Borro, nos vamos al siguiente ejercicio. Borre. Sí. Borralo, borralo. Sí. Escuché por ahí un no. Sí. O un sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Chichí no. Sí. Repítelo. Sí, ya terminé, es que me amas tu mano. Sí. 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 Sí, sí, sí. Ya terminé las dos. Ya, muy bien, vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todavía no. Sí. Ya. Ya terminé, se muere, mire. A ver, Joely, muy bien, Joely. Vámonos entonces a la otra. Voy a borrar. Para poder compartir el otro. Sí, todavía no hay internet. Todavía no hay que, mija. Sí, de los carritos y las pelotitas. Aquí vamos, aquí vamos. Porque solo había unas pelotitas y había cinco carritos y dos carritos. Cinco carritos, dos carritos y dos carritos. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. ¿Sí se ve la hoja? ¿Sí se ve el ejercicio del carrito? Sí. ¿Vale? Mira, aquí hay cinco. Un ratito. Un ratito. Un ratito. ¿Se ve la hojita que les estoy proyectando? ¿Se ve el ejercicio o no? No. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. No. ¿Por qué? No. Porque tiene la hoja. Ya, ahora sí. Tenemos aquí otro ejercicio. Aquí tenemos un niño con sus juguetes y queremos saber cuántos tienes de cada uno. ¿Ya? Veamos. Recuerde, podemos ir marcando. Este es un carrito rojo, una marca en el carrito rojo. Hay cinco caros rojos. Ya, o podemos. Y una pelota. Ay, esta pelota. Hay rito rojo. Ok, está hablando el compañero. ¿Ya? Fíjese. Dos, una pelota grande. Una pelota, por favor, pelota. Uno, tres. Y una pelota, por favor, pelota. Muy bien. Entonces, podemos ir marcando así. Uno aquí. Acá, uno acá. Podemos ir marcando así. O podemos buscarlo del mismo tipo como ustedes lo hacen. Uno, dos. Entonces, vamos contando. Dos. Uno de basque y uno de fútbol. Cinco. Entonces, yo hago cinco rayitas. Una. Sí, ya terminé. Dos. Tres. Cuatro. Ya terminé. Cinco. Y aquí pongo el cinco. ¿Cuántos camioncitos? Uno. Caminando. Dos mil. Dos. Perfecto. Hago una rayita. Mi amor, un ratito. Dos rayitas. Y hago aquí, perdón. Y hago aquí el dos. La misa está hablando. Espérese un ratito, mi amor. Espérese que la misa termine de guiar a los compañeros. Y ahí la va a escuchar. Pelotas de fútbol. Solo hay una. Hago una rayita. Hago una rayita. Y por lo tanto, aquí va el número. Uno. Pelota de basque. ¿Cuántas hay? Uno. Una. Por lo tanto, aquí va. Uno. Una rayita. Y escribimos. El total es nueve. Uno. Perfecto. El total es nueve. El total. Perfecto. Vamos a ver. El total es nueve. Dos. ¿Cómo salió esa letra? Vamos a ver. Dos. Total. Total. Cinco más dos. Cinco más dos. Siete. Siete. Más una. Más uno. Ocho. Ocho más uno. Nueve. Nueve. Muy bien. Entonces, si yo a usted le pregunto. Pongamos que este niño se llama Iker. ¿Cuántos juguetes tiene Iker? ¿Usted qué me va a decir? Nueve. 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 Y si yo le digo. Tiene nueve juguetes. Muy bien. De los nueve juguetes que tiene Iker, ¿cuántos son carritos pequeños de color rojo? Cinco. 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 ¿Verdad? Cinco. Muy bien. ¿Cuántas? Tiene más carritos rojos. ¿Cuántas pelotas de fútbol tiene? Una. Una. Muy bien. O dos. Una. ¿Cómo dos? Y aquí yo solo veo una de fútbol. ¿Ya? Estamos listos. Borramos. No. No veo a Jorge. Me sacan mis negros de mi fuente. Gracias. Muy bien. ¿Qué pina el gote? Mira mi hojita. Ya. Muy bien, Iker. Gracias. Mi hojita, mi negros de ti. Buenos días. Esperemos un ratito. ¿Ya borro? ¿Ya borro? Todo eso, pero discúlpenme. Ok. ¿Ya copiaste? Todavía no. Ay, ya. A ver, presúrese. Voy a regalar unos minutitos para que copien los que faltan. ¿Ya? León. ¿Ya? León. Muy bien, León. Excelente, León. Esperemos un ratito los compañeros León. ¿Ya? Esperamos un ratito los compañeros. Muy bien, Christopher. ¿Ya? Sí, ya terminé, Ivana. Este, lo que yo le iba a decir, este. Disculpe, Miss, porque estuve con las cifras de mi niña. Alguien me llamó y me tomó el estilo. Feliz cumpleaños porque no fue a mi cumple. Era una casa de un amigo y por eso, por eso. Ya, mi amor, está bien. No hay problema. Víctor me llamó el novio de Daniel. Ya, no hay problema, gracias. Ya, ok, borramos entonces. Sí. No hay 30 minutos para jugar. Ya, nos vamos a ir a nuestra hojita número 2. Busquemos, por favor, su hojita número 2. Busquemos la hojita número 2. Busquemos nuestra hojita número 2. Busquemos la 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 hojita número 2. Ya, a ver, vamos, tenemos aquí la siguiente, ¿qué nos dice? Nos dice, vamos a recolectar los siguientes datos, aquí tenemos carros, radios, pitos, focos, vamos a ir bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Ponteo por elementos o ir asignando a cada uno? A ver, ¿cómo lo hacemos más rápido? ¿Cómo se hace más rápido para ustedes? Está echando, está echando, estoy soliendo una brillita. Ya, vamos a ver, entonces vamos a poner, ¿cuántos carritos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos ahí primero? Diez. Ay, no, aquí arriba primero. En los que acabamos de tachar, ¿cuántos vamos? Los carritos, los carritos tres. Ya, tres carritos primero, uno, dos y tres carritos. Ahí en la primera tenemos un carrito. En los carritos hay uno, mis. Ya, en la segunda hay un carrito. En la otra fila hay uno. Uno. Ya tenemos dos más. Cinco. Eso, ya llevamos cinco carritos. Vámonos primero hasta ahí con las filas. Ahora vamos con las radios. ¿Cuántas radios hay ahí? Entre las dos filas tenemos una radio, dos radios, tres radios, cuatro radios hasta ahí, ¿verdad? Ocho hay. Tres, cuatro. Hay un audio abierto y se escucha mucho ruido. Y tenemos otro pito aquí. Y le ponemos un pito acá. Otro pito. Vámonos con la siguiente. Ahora tenemos un carrito aquí. Dos carritos acá. Y tres carritos aquí. Y cuatro carritos acá. Entonces ponemos cuatro radijitas más. Una. Dos. Tres. Cuatro carritos más. ¿Qué tenemos pito? Un pito. La respuesta está en frente de su nariz. Y dos pitos. Está en diez. Diez. Dos pitos. Hay audio abierto. Dos pitos. Tenemos una radio. Dos radios por aquí. Ubicamos dos rayitas más acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dos. Nueve. Un foco. Dos focos. ¡Mis! Tres focos. Cuatro focos. Ponemos cuatro rayitas. Dos. Más de tres. Hay nueve carritos. Ya vamos a ver si hay nueve carritos. Un carrito más acá. Y dos radios más acá. Dos radios acá. Veamos cuántas rayitas tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Tres! Unce carritos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Gracias por ver el video.